¿Qué es el Rufián? Me inventaron sobre una plata que había recibido mi hermano en el carrusel y el que giró los cheques dijo que no. Me inventaron que mi padre tenía 100 mil millones de pesos de lo que yo me había robado y solamente tenía 17. Le harían una investigación a mi hermano, no tiene absolutamente nada que ver, lo llaman indagatoria. Filtran constantemente, constantemente anda filtrando temas para desprestigiarme. Por eso acabo de salir de la oficina de las Naciones Unidas para denunciar al Rufián bandido, el fiscal Néstor Humberto, porque él no tiene competencia para investigarme y me está investigando. A mí quien me investiga es la Corte Suprema de Justicia y solamente lo hace para ayudar al otro bandido, Germán Vargas Llena.